Muy buenas noches. Quiero iniciar saludando al primer servidor público que tenemos en el departamento, nuestro gobernador, el señor Rubén Costa Aguilera. De la misma manera, saludar a todas y todos mis colegas asambleitas departamentales, saludar a nuestros diputados nacionales, a nuestros senadores y senadoras que nos acompañen esta noche. También un saludo muy especial a nuestro defensor del pueblo. Muchas gracias por acompañarnos. Al representante del Consejo de la Juventud, al presidente del Tribunal Electoral Departamental, al cuerpo consular, al cónsul de Chile, que nos acompaña también, que es parte de dicho cuerpo. De la misma manera, un saludo especial al presidente de la Cadex, al señor Osvaldo Barría. Un saludo muy afectuoso a nuestra primera dama del departamento, a la señora Sonia Vincenti. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta sesión inaugural. De la misma manera, saludar a nuestra presidenta del Comité Cívico Femenino, a la señora Jenny Atalá, a el presidente de la Federación de Empresarios Privados, al señor Luis Barberí, a las personas que lo acompañan esta noche, también a los invitados especiales que tenemos que vienen desde España el día de hoy, a los representantes de los pueblos indígenas y sus organizaciones, a la señora Beatriz Tapanaché, presidenta de la OICHE, que nos acompaña, a los secretarios departamentales, a todo el Ejecutivo, a los invitados especiales, a la FEJUVE, muchísimas gracias por estar acompañándonos esta noche, a la Federación Universitaria Local, a nuestra FUL, que por cierto, y es importante reconocer, han devuelto ese espíritu de lucha tan importante para nuestra universidad. Quiero saludar a todas las vecinas, a todos los alcaldes, a todos los concejales, a todos quienes están acompañándonos en esta sesión inaugural de la Asamblea Legislativa Departamental. Quiero empezar agradeciendo de manera muy especial al gobernador de nuestro departamento, al señor Rubén Costas, por visitarnos en este inicio de año, como lo ha hecho en los 11 años anteriores. Eso muestra, sin duda alguna, su vocación democrática, porque la rendición de cuentas se instituyó bajo la autonomía al andar, a pura voluntad, con aquel primer informe en el Plan 3000 en el año 2006. Desde ahora, será una obligación para los gobernadores de Santa Cruz, porque eso manda nuestro estatuto ya constitucionalizado. Es de eso que quiero hablarles esta noche. Quiero hablarles de la reivindicación más grande que ha tenido Bolivia en este último ciclo histórico de la autonomía. Eran tiempos convulsos, propios de los que preceden a los cambios. El gobierno se resistía a hablar de las transformaciones en favor de la descentralización del Estado. Por eso, el 22 de junio del 2004, Santa Cruz marcaba su ruta autonómica con el primer cabildo del siglo XXI, bajo el lema Autonomía y Trabajo. Algunos la denominaron la Agenda de Junio, otros simplemente la Agenda de la Autonomía. Pero la mayoría de nosotros, aquel cabildo daba inicio a algo irreversible. Conseguir la autonomía, cueste lo que cueste. A las 11 tareas establecidas en ese primer cabildo, sucedería la conformación del Consejo Preautonómico. El segundo cabildo, el 28 de enero del 2005, el cabildo de la verdad, cuando empezamos a hablar de esto tan importante para los cruceños y ahora tan importante para Bolivia, como es la Revolución del Patujú, que instituye la Asamblea Provisional Autonómica, con dos mandatos claros, el referéndum por la autonomía departamental y la convocatoria inmediata para la elección de prefectos por voto popular. Después vendría la recolección de firmas para exigir un referéndum nacional con mandato vinculante a la Asamblea Constituyente para establecer un sistema político multinivel con autonomías departamentales, la elección de los primeros prefectos por voto popular, la realización del referéndum del 2 de julio del 2006, donde Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando deciden dotarse de instituciones autonómicas. Ante el riesgo inminente que la Asamblea Constituyente incumple el mandato autonómico, el cabildo del millón, la mayor movilización cívica de la historia de Bolivia, convocada por los prefectos autonomistas, decidió reconducir el proceso autonómico desde las instancias preconstituidas. Posteriormente, se aprobaría el proyecto de estatuto por la Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz, que sería sometido a referéndum el 4 de mayo del 2008, por convocatoria del entonces prefecto Rubén Costa. En aquel referéndum, los cruceños, con el 86% de votos, trazaron un rumbo claro y definitivo en el alelo del autogobierno. La amenaza gubernamental, que tachó una vez más de ilegal la consulta, no impidió que más tarde, Beni, Tarija y Pando siguieran el mismo camino. Pese a que nunca hubo resolución de ningún tribunal que declarara ilegal esta convocatoria, la confrontación entre autonomistas y centralistas por la validez del referéndum no cesó, y ni aun cuando la propia Constitución reconoció la existencia jurídica del estatuto en la disposición transitoria tercera. Hasta aquí he querido resumir este largo e intenso transitar de nuestra autonomía, que en el camino contó con el aporte y esfuerzo de muchos ciudadanos, y con el fiel acompañamiento de un pueblo que hizo suya una reivindicación histórica. Quienes siempre han querido negar nuestros avances y victorias en la adecuación del estatuto, vieron la forma de parar nuestro proceso, exigiendo que la adecuación constitucional se realice por dos tercios de esta Asamblea. Es cierto, en el periodo 2010-2015 no se logró concertar la adecuación porque los autonomistas no contaban con la fuerza necesaria para hacerlo, no contaban con esos dos tercios que ya eran necesarios por esta Constitución. Sin embargo, quiero reconocer en aquella Asamblea el paso fundamental que dieron al constituir una Comisión Especial de Adecuación Estatutaria, que fue la instancia que comenzó a explorar las posibilidades de una posible adecuación. Un trabajo muy duro realizado por esa Comisión, algunos de los que ahora siguen siendo mis colegas asambleístas, Comisión presidida por mi compañera Rosmarí Sandoval, que bien sabe cómo costó ese trabajo. Esto marca la inequívoca señal que siempre el proceso autonómico estuvo ceñido al lado del Estado de Derecho, por más acusaciones injustas que se publicitaran. Con el valioso aporte de socialización realizado en las 15 provincias y un texto readecuado, nos tocó tomar la aposta. Los ciudadanos nos habían dado un mandato claro en las urnas, adecuar el Estatuto lo más pronto posible. Y antes que se cumpliera el segundo mes de nuestro mandato, cumplimos esta tarea enviando al Tribunal Constitucional el Estatuto adecuado por dos tercios de este Parlamento Regional. Bajo la excusa de la complejidad de nuestra norma, imagínense ustedes, de nuestra norma estatutaria, este Tribunal Constitucional demoró más de un año en emitir un fallo que debería haber tomado solo 45 días. Quienes perdieron fuerza en la ciudadanía querían manchar nuestra autonomía bajo la acusación de falta de socialización. La Declaratoria de Constitucionalidad significó un avance fundamental porque desvirtuaba la retórica gubernamental que el origen del Estatuto estaba plagado de ilegalidades, pero la tarea aún no estaba terminada. Es en esta circunstancia que tuve el grato honor de asumir la presidencia de esta Asamblea y rápidamente nos propusimos conseguir la Constitucionalidad plena como la primera de las cuatro tareas que marcamos el 24 de mayo del 2017. Debo agradecer el compromiso de todos los asambleístas departamentales para colocar la adecuación estatutaria como prioridad en la agenda legislativa. Luego de un arduo recorrido por todo el departamento y de escuchar las propuestas de todos los sectores que nutrieron el contenido, la Comisión Mixta para la Adecuación presentó el texto final en un trabajo arduo que duró más de tres meses y es importante reconocer el trabajo que hizo esa comisión con Choco, Lili, con Katia, con Subi, con Alcides Villagómez y también con Gabriela Rivero que acompañó la parte inicial de este proceso. Esta aprobación, esto fue aprobado por más de dos tercios el 13 de septiembre del 2017 y remitido inmediatamente al Tribunal Constitucional. Último refugio del centralismo para tratar de trabar la autonomía ante el incumplimiento de los plazos nuevamente por este Tribunal Constitucional y la falta de un sistema sancionador para quienes incumplen su labor decidimos instalar una vigilia como método de presión a última hora el último día hábil del año y cuando nuestras esperanzas comenzaban a desvanecerse bien lo saben aquellos nueve asambleístas que estuvieron en la vigilia ahí en Sucre en la capital de la República recibimos la Declaración Constitucional 94-2017 que declaraba la constitucionalidad plena del Estatuto la misión estaba cumplida y el anhelo del pueblo truceño estaba consolidado quiero agradecer a los asambleístas que nos acompañaron en estos días de vigilia a quienes se movilizaron aquí en la ciudad en la provincia a todos a todos realmente porque esto porque este logro es un ejemplo de que las cosas importantes se consiguen en equipo se consiguen sumando esfuerzos quiero decirles que el próximo miércoles cuando demos lectura a la Declaratoria de Constitucionalidad en una sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa para cumplir con esta formalidad será el espacio propicio para resaltar la labor de quienes contribuyeron a que llegara este día recuerdo a asambleístas estatuyentes a consejeros departamentales que por cierto siguen enjuiciados conjuntamente con nuestro gobernador a exasambleístas y tantos ciudadanos y tantas instituciones instituciones empresarios y por supuesto a quien estuvo antes está hoy y seguramente estará en un futuro que es nuestro Comité Pro Santa Cruz tiempos distintos todas estas personas y estas instituciones en tiempos distintos aportaron a este sueño colectivo espero que no nos olvidemos de ninguno finalmente estimados colegas asambleístas quiero nuevamente comprometer nuestra inquebrantable voluntad para en adelante desarrollar el estatuto con leyes que beneficien a los ciudadanos a quienes votaron a favor del estatuto o a quienes se abstuvieron el estatuto aprobado es una norma para abarcar a todos y nosotros como legisladores tenemos el deber de generar leyes autonómicas que impacten positivamente en la vida de la gente la autonomía es así siempre será un proceso inacabado porque cuando se consigue un logro vienen nuevos desafíos por último quiero permitirme realizar una reflexión sobre la coyuntura sé que estamos pasando momentos duros pero tengo confianza en el futuro que cuando veo a los jóvenes salir a las calles pidiendo y exigiendo que se respete su voto se me viene a la memoria el entusiasmo con el que muchos asistíamos a los cabildos el entusiasmo con el que muchos organizamos tantas actividades desde nuestros barrios el entusiasmo con el que nos organizamos para la recolección de la firma el entusiasmo y la fe con la que estuvimos en los momentos de mayor necesidad y de mayor desesperanza momentos que marcaron nuestro proceso autonómico pero les digo les digo algo al final así el camino sea largo y difícil los patriotas siempre vencen a la tiranía porque hay líderes que saben conducir hasta buen puerto gracias Rubén muchas gracias gracias a todos